¡Mierda! Hola, muy buenas. Lo de la sanidad madrileña empieza a ser ya un insulto social. Empieza a ser infame, indigno y va contra todo sentido común. Con lo que nos hemos encontrado últimamente es con el despido de 455 profesionales, a los que se ha puesto de patitas en la calle, seguramente desde un despacho que nada tiene que ver con la sanidad, seguramente desde un despacho donde lo único que se hace es sumar y restar, sin tener en cuenta su valía, su experiencia, cómo se verá afectada la asistencia, o sea, sin tener en cuenta absolutamente nada, nada más que lo que cobraban. ¿Eso qué significa? Eso significa que tanto los pacientes como el personal sanitario ha pasado a ser simplemente mercadería. Además se les ha despedido con una carta, me atrevería a decir, incluso grosera, aséptica, sin siquiera agradecerles el que toda su vida se hayan estado dedicando a cuidar de nuestra salud. O sea, por lo menos un detallito, hijo, es que a este paso vamos a... Los hospitales van a pasar a ser como las gasolineras, autoservicio, todo autoservicio. Tú vas a hacerte los análisis, tú mismo te vas a poner las inyecciones, tú mismo te vas a operar, tú mismo te vas a hacer la radiografía, ahora eso sí, y luego seguramente podrás pagar con una tarjeta en la que podrás acumular puntos para llevarte yogurteras o para llevarte sudaderas o gorras con el emblema aquí de la seguridad social. Seguramente también pondrán en la caja estanterías donde se podrán exhibir y comprar revistas, cacahuetes o aceite para el coche. Hoy vamos a tener aquí en este vídeo maravilloso en Infolibre el testimonio de un paciente que tiene un caso muy particular y que por supuesto quiere permanecer en el economato para que no se conozca su identidad. Hola, ¿cuál es su caso? Pues a mí me pusieron hace un año un marcapasos y ahora en la revisión me han dicho que me van a cobrar por los pasos que lleva Daos como si fuera un taxímetro. Y claro, pues esto no puede ser, yo tengo un amigo que es electricista, le llamamos a Chispas y lo que va a hacer es trucarme el marcapasos, lo va a poner prácticamente a cero y tal. Pero claro, esto va a ser a corazón abierto porque no tenemos anestesia ni nada y yo estoy cagado, estoy cagado porque doler, no sé si dolerá mucho, pero desde luego desagradable va a ser. Bueno, pues nada, mucha suerte. Pues nada, muchas gracias. Bueno, no le digo el caso de mi mujer, que se tenía que hacer una colonoscopia y se la han hecho a ojo. Ahí, con una linterna fatal, está todo fatal. Ya para despedirme me gustaría decir adiós, pero emulando al gran Bob Dylan voy a dejar no una respuesta en el viento, sino una reflexión en el aire. Estoy seguro, me juego con todos ustedes, un mechero que tengo yo que es linterna que le compré a un señor Sotomudo en una terraza un día en un bar, a que alguno de estos que ha decidido despedir a estos 455 médicos o personal sanitario, me juego con ustedes, ese mechero que les he dicho, a que es de los que cuando en una cena o en una comida y tal le presentan a alguien que es médico, le dice oye, ¿tú qué crees? Que tengo un dolor aquí que se me pone por las noches. ¿Me juego? ¿Me juego? ¿Seguro? No, coño, pues vete al médico y paga, y paga. ¿Eh?